Danilo Carrera habló en el podcast Morphe con sus compatriotas ecuatorianos Dani y Carlos. El actor hizo impactantes declaraciones sobre el cantante Ricky Martin. ¿Hay algún famoso que nunca te esperaste que te siga en Instagram? Le preguntaron en el podcast. Me seguía Ricky Martin, ya me dejó de seguir, pero me seguía el man, dijo Carrera. El actor y presentador de 35 años dijo que el astro boricua, de 52, lo quería conocer hace unos años. Nunca lo conocía él personalmente, pero me invitaron varias veces a conocerlo, contó sobre Martin. Nunca fui a conocerlo, no me interesaba, no juego en esa liga, afirmó. Danilo dijo ser fanático de la música de Ricky Martin. Era de las personas que más me gustaba a mí su música de chiquito, canciones como, Tu Recuerdo, que la gente no conoce mucho. En el 98 cuando el man canta, La Copa de la Vida, para el mundial yo tenía 8 años, para mí es la canción más top de las tops, reveló. La gente me decía, oye, Ricky Martin te sigue, obvio que me sigue pues, obvio, yo soy el tarjet del man, dijo Risueño. Hasta ahora, Ricky Martin no ha reaccionado a estas declaraciones del actor ecuatoriano. Carrera, quien estudió ciencias políticas antes de debutar en la actuación, disfrutó trabajar con su hermano Felipe en Masterchef Ecuador. Mi familia es súper unida, mis hermanos y yo somos 5, somos súper unidos. Estar con Felipe tanto tiempo es el regalo más grande que me pudo dar Masterchef, dijo sobre el reality show. Cuando le preguntaron a la Miss Universo Zainis Palacios si tenía un romance con Danilo Carrera, ella aclaró, no, él es mi amigo, yo lo respeto muchísimo. Admiro su trabajo y lo lejos que ha llegado. La reina de belleza nicaragüense añadió sobre Carrera, sin revelar la identidad de su novia, solo somos amigos. Él realmente está feliz ahorita con su pareja y yo muy feliz por él.